¿Qué es la sociedad del vivir bien? ¿Qué es la sociedad filosófica, ancestral, pero puesta en discusión? En estos días. En estos días, ahora. Así es. Decía hace muy poquitos días, en unos debates que tuvimos en Tarija, el presidente del Banco Central de Bolivia, que el Estado Plurinacional de Bolivia se propone pasar del modelo económico del capitalismo al modelo de la sociedad del vivir bien. Bueno, ese es un objetivo que uno dice, está en Bolivia, pero está en Nuestra América. Por ejemplo, recuperar la categoría Nuestra América. Es decir, no pensarnos, Trump tiene su iniciativa, el gobierno estadounidense tiene sus objetivos, sus políticas, sus propuestas. Bueno, ¿cuáles son las propuestas de Nuestra América? ¿Cómo recuperar una agenda compartida de Nuestra América? Se dio un debate en América Latina y el Caribe en los últimos años de que había terminado el tiempo de los gobiernos progresistas. Y se decía, miren el mapa, miren a Bolivia rodeada de gobiernos de derecha. Y sin embargo, México, se habló hace un ratito, significa la recuperación de la esperanza para un país que desde las políticas públicas había dejado de mirar a sus vecinos de Latinoamérica y el Caribe. También. Y miraba mucho más hacia Estados Unidos. Así es. Argentina era la gran noticia, por primera vez en la historia constitucional de la Argentina, ganaba un gobierno de la derecha votado por la sociedad. Es el caso de Mauricio Macri en el 2015. Sin embargo, el propio movimiento popular lo desplaza. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay crisis del capitalismo, sí. Que hay guerra comercial que deteriora la vida de la mayoría de la población, porque lo que hay es una desaceleración de la producción, desaceleración del comercio. Afecta las condiciones de vida de la población. Pero también hay esperanza de los pueblos. Los pueblos no se suicidan. Los pueblos generan propuestas alternativas. Vuelvo a la constitución boliviana. La economía plural. ¿Qué es la economía plural? Además de la economía capitalista, tradicional y la economía estatal, que es lo que se ha desarrollado con mucha fuerza en los últimos años del gobierno de Evo Morales, tenés la economía cooperativa, asociativa y la comunitaria. Así es. Y la comunitaria no es solo una dimensión rural. La economía comunitaria es para pensarla en lo urbano, es para pensarla como modelo de civilización. Es una economía que tiene en cuenta la satisfacción de las necesidades al mismo tiempo que cuida la naturaleza. Y en este tiempo de crisis climática, de afectación del medio ambiente, destrucción de la naturaleza, qué mejor que pensar en un modelo productivo que es práctica concreta por miles de años en nuestra América y que puede darnos las pautas de cómo organizar eso, con mecanismos democráticos, de participación asociada, de circulación del poder entre las distintas familias que componen la economía comunitaria. Es decir que hay formas, tenemos formas de organización de la producción cotidiana en nuestra América que nos pueden anticipar el futuro. Bueno, pero eso va en contraposición a todo el pensamiento del presidente Trump. A él eso no le gusta, no le gusta que América Latina brille con luz propia. Por eso creo que a nosotros es muy importante, y en este canal especialmente a Vialala, pensar que está la iniciativa política del poder, pero que también está la iniciativa política de los pueblos. Y necesita Cuba, la propia Venezuela, que recién Consuelo explicitaba muy bien las afectaciones que tiene. Hay que levantar mucho más las experiencias, tradiciones, trayectorias. Mira, este año, por primera vez en Cuba, el plan de producción lo hacen los propios trabajadores. No le viene determinados del Estado. Es una experiencia, después de 60 años de revolución, la planificación de la producción va a los colectivos de trabajadores. De Venezuela tenemos noticias múltiples cotidianamente en los medios, pero muy poco nos traen las noticias de las comunas en Venezuela. Así es. O de los procesos de las misiones que han cumplido tareas importantísimas. Muy poco se habla en los medios de comunicación de la economía comunitaria boliviana, que es un tema para aprender. Es lindísimo. No solo que es linda, sino que tienen unos mecanismos de enseñanza. Son laboratorios para que se miren, son espejos para que se miren los pueblos del mundo y desarrollar esas economías. En la gran crisis del 2001 en la Argentina, aparecieron las empresas recuperadas por sus trabajadores. Lo que ponía en evidencia algo que los trabajadores, las trabajadoras, pueden resolver la producción, distribución, la vida cotidiana sin un organizador capitalista. Con lo cual, los ejemplos que hay, la extensión del movimiento cooperativo en nuestra América es importantísimo. La economía autogestionaria que hay en Uruguay, se desarrolló una experiencia de cooperativas de vivienda, donde la propiedad es colectiva. Y eso se ha proyectado en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina, de mayor contradicción de la desigualdad, ahí tenés cooperativas de propiedad colectiva. Junto a los grandes consorcios, a los grandes edificios, hay grupos humanos que desarrollan la solución de la vivienda bajo propiedad colectiva en forma cooperativa. Lo que te dice... Que hay creatividad. Hay muchísima creatividad. Pero hay que ponerlo más en evidencia, porque si no nos podemos quedar con el diagnóstico de la política de Trump, que como muy bien decía el discurso chino en Naciones Unidas, actúa con una unilateralidad sobre el sistema mundial, con sanciones.